Ya, estamos ok. Antes de la clase, aliméntate e hidrátate bien. Tenemos que estar bien comiditos, bien hidrataditos y sobre todo en estas fechas que hace tanto calorcito. Prepara tus materiales con anticipación. Organiza tu lugar de trabajo adecuadamente. Recuerda ser responsables con tus horarios de clase. Prepárate para participar de tu clase de forma activa. Respeta a tus profesores y compañeros. Vamos a buscar un sitio cómodo. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. Si alguno tiene una duda, quiere hacer una pregunta, ustedes levantan la manito y ahí Mr. Jorge, que es quien siempre nos ha acompañado en todas nuestras clases, tanto de arte como de tecnología, está ahí al mil por ciento pendiente de cualquier necesidad que ustedes tengan durante la clase. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Nombre, apellido y curso. Sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones de tu profesor o profesora. Si estás con el celular o una tablet, colócalo de forma horizontal. Esto te ayudará a tener una mejor proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta que vaya dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver a través del canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor y profesora. Ya ustedes se conocen, saben quién es de cada curso. Así que si ven a alguien que no pertenece a sus compañeros de clase, informarnos. Si ven que la proyección de alguna imagen o cuando estemos hablando, Mr. Jorgillo, explicando algo, se nos escucha entrecortado, informarnos para nosotros repetir o solucionar cualquier problema técnico que se pueda estar presentando. Así pues, comencemos. El día de hoy vamos a seguir realizando técnicas artísticas, ok? Vamos a trabajar, vamos a hacer unas tarjetas para decorar el árbol de Pascua. Son unas tarjetitas que vamos a hacer con diseños navideños para guindarlos en diferentes partes del árbol. Si nos da tiempo, podemos hacer tres tarjetitas. Si no, vamos a hacer dos. Es súper sencillo, ya? Y súper rápido. Lo único que vamos a tardar es en que se nos seque la pintura, ok? Porque mientras la pintura esté húmeda, en nuestra hojita no la vamos a poder trabajar, ok? Pero la idea es que se nos mantenga a hacer y crear unas tarjetitas, ya? De nuestra, hechas por nuestras propias manos para agregarle más decoraciones a nuestro árbol. Porque el árbol, nunca le quedan de más los adornos. Siempre está, el árbol de Pascua siempre está dispuesto a que le coloquemos adornos, ok? Entonces, hoy vamos a hacer unas tarjetitas, espero les guste. Mis, tengo dos consultas, dos consultas en el chat. Preguntan si la hoja de blog sirve. Sí. Y la otra pregunta es, ¿sirve el marcador negro? Sí. Ya, súper. Y acá Roberto nos saluda, mis. Hola, mi niño. Hola, Roberto. Nos pregunta cómo estamos. Muy bien, mi niño, muy, muy bien. Feliz de verlos aquí ya con sus materiales en manos para trabajar. Y continuamos. Para realizar la actividad del día de hoy vamos a necesitar hojas blancas, así que el que le falte algún material, ya? Hojitas blancas, vamos a necesitar témperas color rojo y blanco. Vamos a necesitar algodón, vamos a necesitar ojos locos. Yo pedí tres bolitas de algodón de esas pelotitas de algodón. El que tenga el pedazo de algodón también le sirve, ok? Porque las bolitas vamos a utilizar un pedacito para hacer un gorrito al viejito pues cuero y la bolita que va en la puntita de su gorrito. Necesitamos ojos locos, ya? De esos que se mueven así solitos. Si no tienen esos ojitos locos, los podemos dibujar en una esquinita, un pedacito de hoja o de la cartonina del blog que tengan. Se recortan y se pegan, o se dibujan si les quedó, una vez que se seque bien la témpera, se pueden dibujar los ojitos, así que no se preocupen por eso. Vamos a necesitar un pedacito de lana o cáñamo, un pedacito de hilo, cualquier cosita que sirva para colgar, ok? Una tirita, cualquier cosita. Vamos a necesitar pincel, plumón negro, ya? Y escarcha, de cualquier color, porque estamos en Navidad, la Navidad es de muchos colores, así que podemos utilizar cualquier color de escarcha. Mis, hay manos levantaditas acá, vamos a hacer una ronda de consulta, ¿le parece? Perfecto, mister. Partimos por acá con Mercedes. Hola, mis. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, cuéntame, dígame. ¿Para qué vamos a usar las hojas? En las hojas vamos a hacer los dibujos, vamos a pintar allí en la hojita. Si no tienes hojita, puedes utilizar cualquier cartulina, puedes utilizar hasta papel crack. Si tienes una bolsita de papel por ahí, también nos sirve. Yo estoy con mi hermana Rosalía, entonces, desde la Rosalía sí iré a hablar. Ya. Es que los dos, también soy yo, hicimos una bolita. Ay, qué lindo, quiere decir que tienen el espíritu navideño ahí muy activo, muy bien. Es mi papi Sara. Mira, qué genial, tengo una artista. Ay, sí, y en Lidia hay uno para mi papi y mi mami. Mira, qué genial. Muy bien, la felicito. Ya, muchas gracias, mis niñas. ¿Hay alguna otra duda por allí, mister? Sí, mis, acá tenemos a Martina Poblete. Ya. Hola, mis. Hola, ¿cómo estás, mi niña? Le quería decir que la escarcha y los ojitos locos se le quedaron a mi mamá en su trabajo. No importa, puedes colocarle la escarcha después, ¿ya? No hay problema con eso. Ok. ¿Quién era lo otro? Los ojitos locos. Los ojitos locos. ¿Los podemos dibujar? ¿Tienes el plumón? Sí. ¿Los podemos dibujar? Ya, no te preocupes por eso. Ok. Ya, mi corazón. Por aquí, Miss Allison. ¿Lis? Hola, mi corazón, cuéntame. ¿El algodón es que son pelotitas? Se escucha como entrecortados. ¿El algodón qué, mi amor? ¿Hay que hacer pelotitas con el algodón? Para la puntita del gorrito del viejito pascuero, pero más adelante. Así que no te preocupes, si tienes el algodón así un pedazo, no importa porque vamos a utilizar otro pedacito para el gorrito, ¿ya? Y uno para la puntita del gordito. Si lo tienes en bolito, le quitamos un pedacito y vamos arreglándolo en el dibujo, ¿ya? Miss, por acá, Simón. ¿Hola, Simón? Sí. Es que yo, no, es que te quería contar que yo tengo un plumón azul, no puedo poner un plumón negro. ¿Se enojo? ¿Es azul oscuro? Sí. Sí, te sirve, te sirve. Perfecto, no hay problema. Le hacemos los ojitos al viejito pascuero y los rasgo en azulito. También te voy a decir algo. Dime. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Feliz Navidad! Mi corazón para ti también, gracias. Muy bien, acá Miss Estefanía. A mí me encantan estas fechas, me encanta la Navidad. Estefanía Valdés. Ya. Hola, Miss. Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, cuéntame. ¿Puedo saber también la cartulina? Sí, mi amor, todo lo que tengas aquí a la mano para trabajar, no hay ningún problema, puede ser cartulina, el papel de, el papel craft. Si tienes una bolsita por allí de pan, también la puedes utilizar porque te va a quedar con un color distinto. Si tienes hojitas blancas, usa hojitas blancas. Si tienes un blog, usa un blog. Si tienes hojitas de la croquera, puedes usar esas hojitas de la croquera, así que no hay problema. Gracias, Miss. De nada, mi corazón. Ah, perdón. Ahora sí. Por acá, Miss Elisa. Ya. Hola, Miss. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, mi corazón, dígame. Que si la lentejuela siempre... Las lentejuelas, claro que sí, podemos adornar muchas cosas con la lentejuela, ponernos detallitos al gorrito del viejito pascuero que vamos a hacer, ¿ya? Yo le digo santa, porque se me confunden los nombres, vamos a hacer un santa claus y una señora santa claus, entonces un viejito pascuero y una viejita pascuera, ¿se dice así? Así es, Miss. Ah, ve, no estoy tan grave. Un viejito pascuero y una viejita pascuera. Así que las lentejuelas sirven, no hay ningún problema, mi amor. Ya, gracias. Ya, de nada. Acá, Miss. Roberto Ramírez. Ya. Miss. Hola, mi corazón, cuéntame. ¿Cuántas hojas te necesitan porque yo tengo dos nomás? Te alcanzan, mi niño, las podemos doblar a la mitad. Yo por lo menos voy a utilizar una porque mi mano es gigantesca. Mira el tamaño de mi mano, mira. Llega la cámara completa, ¿viste? En cambio, las manos de ustedes son más chiquititas, caben media hoja. Yo creo que doblando la hoja te alcanza, así que dos que tengas es suficiente también. ¿Y algodón es tres? ¿Algodón es tres bolitas o un pedacito? Aquí tengo una. Ese está buenísimo, te alcanza. No, si tienes muchísimo algodón, si te alcanza, mi niño. Voy a montarlo lleno de algodón. ¡Qué genial! Ya, ¿alguna otra duda por allí? Sí, Miss, la última de Mariana. Ya. Respondimos todas las dudas, Miss. Genial. ¡Ay, qué bueno! Descansamos. Sí. Hola, Miss. Hola, mi corazón, cuéntame. Es que yo tengo dos preguntas. Vamos a ver si podemos responderle sus dos preguntas. Es que mire, yo no tengo brillantina escarcha. Ya. Yo tengo escarcha, pero con pegamento. ¿Esa te sirve? ¿Te sirve? Ya. No hay problema, ¿ya? Es igual que funciona, ¿ya? ¿Funciona de este tamaño el algodón? Sí, mi corazón, es que vamos a sacar un pedacito y después vamos a hacer otra bolita más chiquitita para la puntita del gorrito. Ya. Ya, mi corazón. Yo puse tres bolitas de algodón, era para sacar más o menos la cantidad, ¿ya? Para que no sacaran todo el paquete de algodón y entonces las mamitas gastaran en mucho algodón. Necesitamos un pedacito nomás, ¿ya? Yo tengo tres bolitas, digo, cuatro bolitas. Ah, no, perfecto. Tienes más que suficiente. No, porque yo tengo tres bolitas pequeñas y otro gatón. ¿Verdad? ¿Que se llama algodón tu gatito? Ya, ¿cuál era la otra pregunta? La que sí podía usar esta brillantina. Sí, mi amor, sí la puedes usar. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda? No. Listo. Muchas gracias, mi corazón. Súper. Ya, mis, estamos ok. Listo. ¿Me parece si comenzamos, mister? Sí, voy a dejar de compartir, mis, para que se pueda ver su pantalla en grande. No, lo que yo no recuerdo, chicos, es que su profesora de arte es como medio despistada con algunas cosas, a veces se me olvidan las cosas. No sé, si les pedí un pañito, un trapito absorbente y una servilletita. Si le pueden decir a la mamita que les regale un pedacito de confort, un pañito, cualquier cosa, porque nos vamos a llenar las manos de pintura, ¿ya? Voy a ir agarrando mis hojitas. Voy a poner una para acá. Voy a bajar entonces mi cámara, mister, ¿ya? Ahí el mister me va contando si ustedes están trabajando, cómo van, y está ahí al pendiente de lo que necesiten, porque yo voy a bajar la cámara y no los puedo ver, ¿ya? Porque estoy haciendo la manualidad para que ustedes vayan siguiéndola, ¿ya? Les prometo que voy a hacer la manualidad de poquito a poquito. Voy a batir bien mis témperas, ¿ya? Aquí tengo mi témpera roja, por si acaso tiene algún grumito o algo, la bato muy bien. La destapo. Voy a usar primero la que está en la tapita, que quedó allí, y después uso la del frasquito, ¿ya? Y aquí tengo mi témpera blanca, ¿ya? Voy a tener las dos a la mano. ¡Uy! Esta la quiero abrir, ahí está. Voy a bajar un poquito mi cámara y así ustedes pueden ver lo que yo estoy haciendo. ¿Ahí se ve, mister, donde estoy trabajando? Sí, mi, se ve súper bien. ¿Se ve claro? Sí. Ok. Yo, con la mano que sé pintar, voy a tomar mi pincel, ¿ok? Y la otra mano, me voy a pintar la palma de la mano, pero vean dónde me voy a pintar, ¿ok? Yo voy a tomar témpera blanca y me voy a pintar todos mis cuatro dedos, el índice, el medio, el anular y el meñique. ¿Ven? Todos estos deditos me los voy a pintar. Harta pinturita así con el pincel, ¿ya? Ahí están mis cuatro dedos pintaditos, ¿ves? De blanco. Y me voy a pintar un pedacito así de la palma de mi mano, ¿ya? Un pedacito nada más, no mucho. Ahí. ¿Ven? Así. No mucho. Solo este pedacito, ¿ok? Voy a pintar mis cuatro dedos. Acá, mucha témpera. Échenle harta témpera para que no se seque tan rápido, ¿ya? ¿Ven? Así. Voy a pintar mis cuatro dedos y un pedacito. Ahora voy a pintar con la misma témpera blanca otro pedacito acá arribita, ¿ya? Voy a dejar un espacio en mi mano, ¿ves? Esta parte no tiene pintura. Va a quedar así, ¿ya? Voy a echar harta pinturita blanca aquí. Y voy a pintar de blanco la puntita de mi dedo pulgar. Solo la puntita de mi dedo pulgar, ¿ves? Así. Pinté mis cuatro deditos y un pedacito de la palma de mi mano. Pinté otro pedacito más arribita de la palma de mi mano. Dejé un espacio en el centro. ¿Ven que aquí no hay pintura? Y pinté la puntita de mi dedo pulgar, el dedito gordo. ¿Ya? Limpio un poquito mi pincel y tomo ahora la pintura color rojo. Vean. Y me voy a pintar lo que me falta del dedo pulgar y la parte de arribita de la palma de mi mano, ¿ves? Casi que llegando a la muñeca de mi mano. ¿Ven? Así me debe quedar. ¿Se ve, mister? Sí, mis, se ve. Así debe quedar pintadita mi mano, ¿ya? Ahora, yo voy a sacar mi hojita blanca, que la tengo aquí en la mesa, ¿verdad? Y voy a separar un poquitito, no mucho, un poquitito voy a separar mis dedos y voy a pegar mi mano allí. Así, que se pegue la pintura. Esto es pintura dactilar. ¿Ya? Pego mis deditos, mis manos, como para que se adhiera muy bien la pintura, ¿ya? Y ven este dedito. Va a ser la puntita del gorrito, ¿ven? El dedito pulgar. Sostengo con mi otra mano bien la hojita y voy levantando de a poco mis dedos, ¿ya? Mis manos y ¡tan, tan! Miren lo que queda. ¿Ven? Queda súper genial. Vamos a aprovechar que la pintura está húmeda, ya que está, le queda todavía húmeda de pintura y vamos a agregarle un poquito de escarcha a donde marqué mis dedos, que va a ser la barbita del viejo pascuero, ¿ya? Y donde marqué el gorrito. Yo voy a agregarle un poquito de escarcha a donde queda la pinturita roja y le voy a agregar escarcha justo donde está, voy a limpiar mi manito, ¿ya? Por eso le pedimos una servilletita para no hacer tanto desastre. Y en la barbita voy a agregar también un poquito de escarcha. Aprovechar que está húmeda mi pintura, porque ahí se va a quedar pegadita, ¿ya? Voy a tomar una bolita de algodón o un pedacito de algodón. Hago una bolita y como está húmeda mi pintura, ahí se va a quedar pegado el algodón, ¿ya? Entonces yo voy a tomar, voy a hacer una bolita de algodón, ¿ven? Así chiquitita. Hago una bolita de algodón y la pego en la puntita. Voy a quitar lo que me quedó de más de escarcha, para que no me quede todo lleno así de escarcha, ¿ves? Tengo una hojita aquí rayada y voy a sacar el exceso de escarcha. Lo pongo para un ladito y fíjense cómo queda, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Queda muy, muy lindo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a dejar secar esto, lo voy a poner a un ladito y lo voy a dejar secar, ¿ok? Con el pañito o con la servilletita que tengamos, nos vamos a quitar el exceso de pintura de los dedos, ¿ya? Y de aquí arriba. Vamos a dejarnos el rojito porque vamos a hacer a una viejita pascuela. Y la viejita pascuela también tiene gorrito rojo, ¿ya? Entonces, para que no se nos manche, vamos a quitarnos esta parte de acá de los dedos, ¿ya? ¿Ven? Me quedó igual manchado aquí de rojito, pero ya está seco, ¿ya? Porque la témpera se seca muy, muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, vamos a tomar otra hojita, ¿ya? Como le dije a su compañero, si ustedes, como tienen la mano más chiquitita, ustedes pueden doblar su hoja a la mitad, así, y les cabe su manito ahí, a mí me queda así como cerradita la mano. En cambio, ustedes pueden abrir un poquito más su manito y todo, en media hoja también les alcanza, ¿ya? A mí, porque como mi mano es medio grandotota, tengo que hacerlo en la hoja completa, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Yo tengo acá mi pincel, nuevamente, voy a limpiarlo, en la servilleta o en el pañito que tenga ahí absorbente, y voy a tomar, ¿ya? Pintura blanca, harta pintura blanca. Mis. ¿Ya? ¿Cómo es? Mister, cuéntame. Tengo manos levantaditas acá. Ya. Tengo a Roberto, pero, Roberto, te voy a desactivar tu cámara, ya, para poder activarte el audio. Ya. Ahí sí, ya, Roberto. Mis. Cuéntame, mi niño. Entendí mucho porque me pinté los dedos, me eché alta pintura y se me secó súper rápido. Vamos a hacer algo, échate la pinturita súper rápido y pones la manito y lo pegas rapidito, ¿ya? Mira, así quedó. Tengo que alacharme un poquito aquí para que no vea. Que no veo, mi niño, me sale mucha luz. Ahora espérame. Ya. Dale, por favor, un poquito. No. Ya. Roberto, Roberto, te silencié para que ahora pueda activar tu video. Para que la Miss pueda ver tu trabajo. Espérame un poquito. Ahora sí, Roberto, para que inicies tu video. Para que pueda encender la camarita. Fíjense, les voy a contar aquí rapidito, ¿ya? Yo me llené de pintura esta partecita aquí de la mano más mi dedito pulgar de rojo. Me pinté la puntita de mi dedito pulgar blanco, hice una franjita blanca acá, una más arribita y mis cuatro dedos de blanco. Y eso lo plasmé. Eso se llama pintura dactilar. Lo plasmé y lo imprimí en mi hojita. Y en la barba y en el gorrito puse escarcha, aprovechando que estaba húmeda la pintura. Y pegué una bolita de algodón en la puntita de donde estaba mi dedo pulgar. ¿Se acuerdan? Miren, ¿ven? Aquí está mi mano. Mi dedo pulgar estaba acá. Y puse la bolita de algodón y me quedó así. ¿Ven? Ahí lo tengo en un ladito esperando que se seque bien la pintura. Muy bien. Ahí estoy viendo Elisa. Le quedó genial. Muy, muy bien. Roberto, mi niño, ya. Ahí me puedes mostrar. Échate la pintura así rapidito, rapidito. Ya sabes dónde va porque ya tienes en la manito. ¿Ya? Entonces echas la pintura rapidito y ¡plas! Lo pegas en la hojita. Sencillito. Tiene el nomás, Aite. Muy bien. Mis, acá está Arizo. Tiene la mano levantada. Le voy a activar el micrófono. Hola, mis. Hola, mi niña. Cuéntame. Escribiendo no puedo hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Escribiendo no puedo hacer. No sé que a mí no me hago un grito. No entiendo. Se escucha como entrecortado. ¿Y me dejo glitter, mi mamá? ¿En la escarcha? Esa te sirve. El glitter de escarcha lo puedes usar en donde tú quieras. En las partes del gorrino y todo. Y en la barbita de un grito de escarcha. Pero, ¿sirve el glitter? Sí, mi amor. Sí sirve. Ya. ¿Y cómo le pego la escarcha? Por eso, ¿el glitter es escarchado o no? Sí. ¿Ese lo colocas? Échalo alrededor del gorrito o riégalo, espálzalo encima. Ya. Ya, mi corazón. Porque el glitter es como pegamento con escarcha. Entonces, al secarse va a quedar pegadito allí. Ya. Gracias, mi. De nada, mi corazón. ¿Pero encima del rojo? Sí, para que como que resalte con brillito el gorrito. Ya que yo no tengo rojo. ¿Pintura roja no tiene? No, sí tengo pintura roja, pero no tengo. Por eso, donde marcaste con tu pintura roja. Mira, así. Donde quedó tu marca de pintura roja, échale un pedacito, un poquito de glitter y lo riegas. Lo esparces. Es que yo no tengo glitter rojo. No importa. Ese mismo glitter que tengas del color que tengas de brillo, se lo colocas encima y lo esparces. No importa. No importa que no cerro. Ya, mi corazón. Mis, los demás chicos, por el chat, las dudas, todos, si pueden escribirme por el chat, porque hay varios todavía, por favor, para que podamos avanzar y aclarar las dudas de todos también. Mis, acá me preguntan el Maxi, mis, ¿cómo se ponía la brillantina y el algodón? Ya, si ya se te secó la pintura, ya, de la que plasmaste, la que pegaste, utiliza un poquito más de pintura con el pincel y agrégale pinturita aquí, mira, donde pusimos el dedo pulgar. ¿Te acuerdas de mi mano? El dedo pulgar, que hace como la puntita del gorrito, le agregas más pintura y pones la bolita, que esté la pintura fresca para que el algodoncito se pegue. ¿Ya? Y si se te secó la pintura y quieres agregarle escarcha, agrégale pintura con el pincel o con el dedito y rapidísimo le pones escarcha ahí donde pusiste pintura, que mientras esté húmeda la pintura se te va a pegar la escarcha. Pero si la pinturita ya está seca, la tempera está seca, no se va a pegar. Entonces, échale un poquito de pintura o de tempera así con el dedo y le echas escarcha rapidito, antes de que se seque. ¿Ves? Yo le eché aquí en la barba y le eché aquí al gorrito. Ya, Miss, por ahora no hay consultas en el chat. Ya, voy a volver a bajar mi camarita, ¿ya? ¿Se ve ahí, Mister, donde estoy trabajando? Sí, Miss. Ok, fíjense, aquí está mi mano, ya está seca, dígame, Mister. Es que aquí, para que Roberto pueda repetir el mismo paso ahora con la siguiente tarjetita. Exacto, ok. Para que esté atento ahí. Vamos a tomar nuestro pincel con pinturita blanca, tempera blanca, ven mi mano acá, y vamos a rayar una partecita solamente de blanco, ¿ok? Harta pinturita para que no se nos seque, fíjense, ya yo tengo la mía seca, ya del viejito pascuero. Hacemos esta franja blanca, ya, ahora tomamos la roja, volvemos a pintar rápidamente, ya, la parte de arriba, como hicimos anteriormente, lo mismo, ven. Aquí echamos harta pinturita roja, hasta el dedito pulgar, ya, harta pintura, harta pintura. Pero como ahora vamos a hacer una viejita, no le podemos hacer barba, ¿cierto? Vamos a hacer una tirita roja aquí arriba, una tirita roja, ¿ven lo que estoy pintando? Y me voy a pintar solo dos dedos, el meñique y el dedo anular, solo estos dos dedos me voy a pintar de rojo, ya, así. Me pinté de rojo acá, rojo acá, en los dedos, solo estos dos, el dedo más chiquitito y el de al lado, ¿ya? Igual dejé mi espaciecito acá en mi mano, esta parte, ven, no tiene pintura, ¿ok? Me agregué blanco acá arribita, le puse rojo encima que va a ser el gorrito, y me puse rojo acá abajo con los dos dedos nada más, el meñique y el anular. Y eso, voy a voltear mi mano rápidamente, ¿ya? Recuerden, abrir un poquito el dedito pulgar porque es como la puntita del gorrito, ¿ya? Y estampo mi mano acá. La pongo bien pegadita, con la otra mano sostengo la hoja y voy levantando mi mano, ¿ya? Ahí estamos, ¿ven cómo queda? Me voy a limpiar para no hacer un desastre con el color. Voy a limpiarme un poquito aquí la mano, ¿ya? Con el papel que tengamos ahí absorbente, el pañito, la toallita, ¿ya? Y me va a quedar así. Está húmeda todavía mi pintura, así que aprovecho y agrego escarcha. Fíjense, aquí la escarcha que me quedó anterior, que la reciclé, de la que me quedó del viejito pascuero, la voy a echar en diferentes partes, ¿ya? Aquí le eché en el gorrito y esto que yo hice aquí con mis dos deditos fue como una bufanda, ¿ya? Voy a agregar un poquito de escarcha ahí y al gorrito. Esa escarcha que me queda, ¿ven? Yo tengo una hojita aquí rayada, que es de reciclaje, y allí voy a poner para quitar ese exceso de escarcha que me quedó, ¿ya? Fíjense cómo queda. Este es nuestro segundo dibujo, ¿ven? Este va a ser el gorrito de mi viejita pascuera, pero como la viejita pascuera no tiene barba, sí tiene una bufanda muy hermosa. Aún está húmeda mi pintura. Si a ustedes se les secó su pintura, ustedes van a agarrar un poquitito de pintura así con el dedo y van a poner en la puntita de la bufanda y en la puntita del gorrito, ¿ya? Y vamos a tomar una de las bolitas de algodón que teníamos, la vamos a dividir en dos, ¿ya? Una vez que esté dividida en dos, yo voy a hacer dos bolitas más chiquititas, ¿ya? Como agregué pintura, está fresca la pintura ahí, ¿ya? Yo voy a pegar mi bolita allí. Y la voy a dejar que se seque, ¿ok? Con la otra mitad de la bolita de algodón u otro pedacito de algodón, yo hago mi bolita de algodón, ven, chiquitita. Ahí está, chiquitita. Y la pego en la otra puntita de la bufanda, ¿ok? Y me falta una que es en la puntita del gorrito y esa la voy a hacer un poquito más grandecita, esa bolita de algodón, ¿ya? Porque el gorrito es más grandecito que la bufanda. Fíjense. Ahí hice mi bolita. Yo todavía tengo pintura húmeda aquí, por lo tanto ahí voy a ponerlo y ahí se me va a quedar pegadita mi bolita de algodón. ¿Ya? Fíjense cómo queda. ¿Ya? ¿Se ve ahí, mister? Sí, mis, se ve. Ahí estamos. Mis, acá mencionan si lo podría repetir nuevamente los pasos. Ya. ¿El del viejito o el de la viejita? El último. Ya. El de la viejita. Nos vamos a pintar con témpera roja, ¿ya? Esta parte de la mano. Vean acá. El dedo pulgar, ¿ya? Y todo esto acá. Fíjense, yo me lo voy a pintar acá. El dedo pulgar, nos lo vamos a pintar de rojo. Con un pedazo de mi mano. ¿Ya? Así. ¿Ven? Hice como una línea, como una franja. Y me voy a pintar esta parte de aquí abajo. La palma, el centro de mi mano, no me lo voy a pintar. ¿Ya? Voy a pintar con rojo aquí. Mi dedo meñique, que es el más chiquitito. Y el de al lado, mi dedo anular. ¿Ven? Solo esto me pinté de rojo. Y de blanco vamos a pintar la orillita de arriba como del borrito. ¿Ven? Así. Parece que se me manchó un poquito de rojo. Pero aquí va blanco. Una vez que lo tengan listo en su mano, lo van a poner en la hojita. Así, lo van a plasmar. ¿Ya? Fíjense, me pinté esto rojo, esto blanco. Dejé palma de mi mano sin pintar. Y puse más abajito pintura roja nuevamente. Y en mi dedo anular y en mi dedo meñique. ¿Ya? El dedo más chiquitito y el de al lado. Volteé mi mano y lo pegué en la hojita. Mi pintura, cuando yo la puse, cuando la imprimí en la hojita, todavía estaba húmeda. Aproveché para agregarle la escarcha, ¿ya? Donde yo quise. Y las bolitas. Una bolita de algodón la dividí en dos y las puse en las puntitas de los dedos. ¿Ya? Del meñique y del anular. En esas puntitas son como las puntitas de una bufanda. Y en la puntita del gorrito. ¿Ven? Aquí. Y así me quedó lo que es mi viejita pascuega. ¿Ya? Ahora bien. Con un poquitito de pinturita blanca, los que tengan pegamento pueden utilizar pegamento. ¿Ok? Los que no tengan pegamento a la mano, pero tienen todavía témpera, podemos utilizar la témpera. ¿Ok? Eso también nos sirve porque una vez que se seque, se queda pegadito. Voy a limpiar un poquitito las manos. ¿Ya? Y voy a buscar en mi bolsita. Voy a poner a mi viejita pascuera de un ladito para que se me vaya secando. Ya mi viejito pascuero, que fue lo que hicimos primero, ya está seco. ¿Ok? Lo voy a tener aquí a la mano. Aquí voy a buscar mis ojitos locos, que yo los tengo en una bolsita porque se me rompió la bolsa y tengo el reguero de ojitos. Fíjense, aquí tengo los dos ojitos locos. ¿Ven? Voy a sacar los otros dos de mi viejita. Ponerlos por aquí a la mano. No sé si hasta ahora hay alguna otra duda, mister. Por ahora no, miss. Qué bueno. Quiere decir que vamos bien, vamos aclarando bien todo. Entonces, yo tengo aquí mi viejito pascuero, ¿cierto? Yo voy a agregar, voy a tomar mi pintura con la puntita de mi dedo. Yo voy a agregar un puntito aquí que quede húmedo a la pintura y voy a agregar otro puntito aquí, chiquitito. ¿Ya? De témpera blanca, ¿ok? Voy a agarrar un ojito y lo voy a pegar donde puse mi témpera. Voy a agarrar el otro ojito y lo voy a pegar donde puse mi témpera. Como la témpera está húmeda, los ojitos se van a quedar pegaditos, ¿ven? Hay que esperar a que se seque bien. Ahora, con mi plumón negro, yo voy a hacer un puntito que va a ser mi naricita. ¿Ven? La naricita de mi viejito pascuero. Y una sonrisita chiquitita muy linda. Aquí está mi viejito pascuero. ¿Ven cómo queda? Luego de esto, yo voy a hacer como un marco con el mismo plumón. Yo voy a dibujar un marco así alrededor. Voy a hacerlo con líneas curvas, ¿ya? Así. Y por toda esa línea voy a recortar. ¿Ya? Fíjense, yo voy a recortarlo así súper rápido. Pero hay que esperar que esté muy, muy seco. Una vez que esté sequito, que usted lo terminó y está muy, muy sequito, usted lo corta y le hace el dibujo alrededor que quiera. Si quiere cortarlo derechito, en líneas rectas. Yo le hice líneas así curvas para que quedara más lindo. Así que me gusta este tipo de líneas, ¿ya? Ahí estoy recortando. O simplemente, si lo hicieron en media hojita, ya lo dejan así, con media hojita. Así quedó mi cuadrito de mi viejito pascuero, ¿ven? Y todo con pintura dactilar, es decir, con la pintura de mi manito. Por el lado de atrás, yo voy a tomar mi pedacito de cordón. Déjenme buscar la cinta. Yo tengo ya un pedacito de lana, ¿ven? Enrolladito en una paletita de lado, un palito de lado. Yo saco mi pedacito de lana, lo voy a doblar a la mitad, voy a hacer esto, ¿ven? Como para que cuelgue, ¿ya? Le hago un nudito. Así, y lo pego en la parte de atrás, ¿ven? Yo le voy a hacer un nudito y lo voy a pegar. Tengo que esperar a que seque todo ya para poder colgarlo en mi árbol de pasco, porque si no, se me puede caer y el desastre, ¡uy! Va a ser grande. Ahí está, ¿ven? Yo le voy a pegar mi cintita aquí, ¿ven? Y va a quedar como colgante, mi viejito pascuero. Ahora, voy a repetir el proceso con la viejita, ¿ya? ¿Recuerdan? Lo hicimos con dos deditos. Mister, cuénteme. Acá me decían así, ¿puedes repetir nuevamente los pasos de la viejita pascuera? Ya, la viejita pascuera yo me pinté de rojo esta parte de mi mano, vean para acá, ¿ya? Mi dedito pulgar y esta parte nada más de arriba, como una franja. Todo esto me lo pinté de color rojo. Además de eso, pinté también rojo esta parte de abajito, otra franja aquí chiquitita, y mis dedos meñique y anular. Solo estos dos dedos, el dedo más chiquitito y el de al lado. Estos no me los pinté, ¿ya? Me pinté estos dos deditos y un pedacito aquí arriba, de rojo. Luego pinté de blanco un pedacito, una franja, ¿ya? Saben que pinté de rojo donde estaba mi pulgar y una franja más abajito pinté de blanco. Siempre dejé la palma de mi mano sin pintura. Ahí no, aquí yo nunca agregué témpera. Esto quedó sin témpera, ¿ya? Puse rojo acá, rojo acá, en mis dos dedos y puse blanco en esta parte. Y la puse en la hojita. Cuando lo levanté, todavía quedaba pintura fresca. Ahí coloqué bastante escarcha en donde yo quise. Y puse una bolita de algodón en la punta de donde quedaron impresos mis dos dedos, ¿ya? Eso va a ser como la puntita de una bufanda. Y pegué otra bolita de algodón más grandecita en la puntita del gorrito. Es decir, donde quedó plasmada mi dedo pulgar. ¿Ven? Así. Imagínense que es así. ¿Ven? Y aquí donde estaba mi dedo pulgar, en la puntita, puse otra bolita de algodón. Y me quedó así mi viejita pascuera. No pinté de blanco aquí porque la viejita pascuera no tiene barba. Tiene barba el viejito pascuero. Entonces aquí se fue como una bufanda, ¿ya? Yo voy a tomar ahora pintura blanca témpera y voy a agregar un poquitito acá. Ahí. Y otro poquitito acá que esté fresquita. O sea, que esté muy, muy fresca la pintura. Y voy a poner un ojito loco. Donde hice los puntitos y el otro ojito loco. Como la pintura está fresca, se va a quedar pegadito el ojito. ¿Ven? Con mi plumón, voy a quitarme la pinturita que me queda en el dedo, voy a dibujar la naricita chiquitita y una sonrisa muy, muy linda. Pero como esta es una viejita pascuera, le voy a hacer unas pestañas hermosas. De este lado y de este lado. Unas pestañitas preciosas. ¿Ven? Así quedó mi viejita pascuera. ¿Ven? Ahí, que se vea más cerquita. ¿Ven cómo queda? Igual, si ustedes quieren dejarla de ese tamaño en que les quedó, bien. Si no, le recortan un poquito la orilla, como hice yo con el viejito pascuero. Yo le hice líneas así súper onduladitas. ¿Ven? Con el mismo plumón y la recorté. Si ustedes quieren dejarlo así completito, cuadradito, pueden dejarlo sin ningún problema. Ahora, una vez estando ahí en casa y con la pintura y los materiales en manos y tienen más hojitas, ustedes pueden seguir practicando. Y van haciendo más y más adornitos para su árbol de pascua, porque el árbol de pascua queda lindo con hartos adornitos. ¿Ya? Voy a quitar esto para allá. Y voy a buscar un pedacito de lana que tengo yo aquí enrolladito. ¿Ya? Aquí halo, hago un nudito para hacer que cuelgue ya mi tirita, mi lana. ¿Ya? Hago un nudito. Y esto que está acá, este cordoncito, lo voy a pegar en la parte de atrás, ¿ven? Aquí. ¿Para qué? Para que esto me cuelgue y lo pueda colocar yo guindadito, colgadito, ¿ven? En el árbol de pascua. El que no quiera colocarle la tirita o la lana, lo puede colocar así tal cual, entre metidito en las ramitas del árbol. También queda súper genial. También se agarra de cuando lo colocan entre ramitas. ¿Ya? Voy a levantar un poquitito aquí para mostrarles la viejita y el viejito pascuero. Fíjense cómo queda, ¿ven? A mí me quedó la viejita pascuero así con su bufanda y su gorrito, ¿ven? Y el viejito pascuero con su gran barba, su chiva, su barbota grande, melenuda. Y su gorrito navideño muy brillante. ¿Ven cómo quedan los dos? Quedan súper lindos. Esto, como les dije, pueden utilizar el cordoncito y lo cuelgan así tal cual, ¿ven? Que quede colgadito en las puntitas del pinito. O lo pueden colocar entre una ramita y otra así del pino y quedan paraditos también, quedan muy lindos. ¿Ven? Queda súper sencillo y está hecho con nuestra propia mano. Miren cómo me quedó mi mano, coloradita. A ver, me gustaría ver a los chicos cómo les fue. ¿Hay alguna duda, mister, por allí? ¿Por ahora no, Miss? Estoy mirando los trabajos de los chicos, está muy bonito. Valentina, está espectacular, muy bien. Valentina Espinosa, quedó perfecto. Pía, te quedaron muy hermosos. Isidora, bello, bello. Ay, qué precioso, mira. Elisa, es tan precioso, mi niña. Ahí, Máximo me está mostrando el suyo, está genial. Tu tarjetita, Máximo. Maite, preciosos, preciosos. Maximiliano, me encanta, te quedó lindo. Llena de brillantina la barba del viejito Pascuero, muy bellos. Quedaron hermosos los dos. José Ignacio, es tan precioso. Muy bien, mi niño, te felicito. Ahí veo a Estefanía mostrándome su trabajo. Precioso. Estos niños me superan. Ustedes deberían dar arte el año que viene, en vez de darlo yo. Mira, qué genial. Son súper artistas. Alfredo, es tan precioso, me encanta. No, trabajaron demasiado hermosos mis niños. Y ahí veo a las mamitas, los papitos, veo a familiares ahí ayudando también a colocar materiales y todo. Muy bien, chicos, los felicito. Y felicito también a los apoderados, a los papitos, mamitas, a todos los adultos que están ahí apoyándonos día con día en nuestras clases. Ahí estoy viendo a Valentina. La están ayudando. Uy, que está precioso. De lejos lo veo y se ve genial. Ahí están colocándole la tirita, el colgante. Están preciosos. Maximiliano, de verdad que quedaron muy lindos. Roberto, mira qué genial. ¿Viste? Te quedó precioso. Y esas pestañas. Otra es hermoso. Te quedó muy lindo. Muy, muy, muy precioso. Me encanta. Estoy enamorada de todos sus trabajos. Les quedaron geniales. Ahí, si les quedó material, ya pueden hacer más viejitos pascueros. Hacen varios más viejitos y más viejitas pascueros. Y los van guindando. Si les quedó material allí para hacer más, aprovechen, ya. Y hacen más para llenar ese arbolito de Navidad, ese arbolito de Pascua, de puros viejitos pascueros y harto brillo. Los que no tienen los ojitos locos, ya. Ahora, simplemente donde está la carita, dibujan un circulito, un círculo negro, ya, con el plumón. Y le hacen una pepita así de un ladito y una pestañita. Voy a hacer unos ojitos dibujados para que los vean. Así como viendo para un ladito, ¿eh? Los que no tengan ojitos locos, pueden dibujar unos ojitos así encima de su dibujo, de su pintura dactilar. Y ahí les queda genial su carita también, ¿ya? Todo pintadito. Para el que no tenga ojitos locos. Chicos, los felicito. Sus trabajos quedaron muy, muy hermosos. Quedaron muy, muy lindos. Son muy buenos artistas. De verdad que trabajaron genial. Les mando un fuerte abrazo. Los voy a extrañar muchísimo ya, ya que esta es nuestra última clase de artes. Así que les mando un fuerte abrazo. Les deseo unas felices fiestas. Una feliz Navidad. Un muy rico año 2021. Ay, que sea de cambios para todos. Les mando un fuerte abrazo. Los voy a extrañar muchote, muchote. Ya, un besote. Feliz Navidad para todos. Chicos, los quiero mucho. Mister Jorge, muchísimas gracias por el apoyo con mis niños aquí de primero y de segundo. Con segundo B nos vemos mañana. A primeros. Primero A, primero B y segundo A. Chao. Nos vemos. Felices fiestas. Un abrazote así gigantesco. Los quiero mucho, chicos. Chao, chicos. Felices fiestas. A seguir cuidándonos. Ya, igual, pero, ¿cierto? Ahora ya más tranquilos. A descansar, chiquillos. Abrazo. Chao, chao. Ya vienen días de merecido descanso. Chao, chicos.